¡Bienvenidos! ¡Seguimos! ¡Revancha 26! ¡Esto es el ritmo de julio! ¡Nos regla! ¡Y se llama el burro canelo! ¡Ya se mueve la cola! ¡Vamos! ¡Ale! Yo tengo un burro canelo que se llama ¡Suis cachayote! ¡Ses son mal! ¡San por gobernador! ¡Ale al coyote! ¡Aunque el burro ya está viejo! ¡Siembra en 2! ¡Y se dan 3! ¡Nomas mira las gringuitas! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Y hasta reúnen y ven! ¡Gringuitas, gringuitas! ¡Mírala! Oye compadre, esta chica es pistolera ¿Ya viste? ¡Órale! Y yo tengo un burro cabelo Que se pasó de mojado La agarró de contrapista Y en los fines del condado Aunque el burro no es ator Ya lo estaban contratando Pa' filmar en Hollywood A la vida de un tal DiCaprio ¡Míralo! Y Pepe como mi jefe Primera fila, no se la pierde ¡Ele, Pepe! ¡Vuelta, vuelta! ¡Míralo! No, este es mi tío Es mi tío, te lo aseguro ¡Ey! Para que no gasto Y yo tengo un burro canelo Que se pasó de mojado La agarró de contrapista Y en los fines del condado Aunque el burro no es ator Ya lo estaban contratando Pa' filmar en Hollywood A la lucha de DiCaprio ¡Ey! ¡Ey! ¡Échale, burro! ¡Burro! Manuela, que trae burrilla también ¡Ey! ¡Gracias! ¡Revancha! ¡Muy bien!